Yo te vi, yo te vi, mirándome, mirándome, fui donde vi, fui donde vi, ya te encontré Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, desocúpate, yo a ti no te miento Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, desocúpate, yo a ti no te miento Hey, soy yo el de Calle, el sensei, el que no da break A tu deseo le voy a dar play, porque yo quiero sobarte el caray Se me advienta, tu novio es medio gay, dile que soy tu amante, dile que fue Hace tiempo que tú comes con play, vente conmigo pa' que te comas un stay Hey, estás bien en vuelta, contigo revuelta, dándote la vuelta, todo será tu manera Hey, estás bien en vuelta, contigo revuelta, dándote la vuelta, todo será tu manera Vámonos, siente el viento, si es loco, no me siento No pienses mal, porque soy un buque a pleito, ni porque fumo, que pongo lento Anda, dime que tengo talento, para decirte que tú eres un proyecto Bardo perfecto, chuli, espera, esto no es un invento Te lo dije, mami, ¿quiénes son los mejores? Wisin y Yandor Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, despreocúpate, yo a ti no te miento Algo pasó entre tú y yo, yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento Mírame, despreocúpate, yo a ti no te miento De nuevo a viejo No, 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 esto es de otra manera Wisin y Yandor Wawwawwawwawwawwwawwwawwawwaww governor Esto se preparó el guago y el decaey ¡Suscríbete al canal!